Hoy en este día 21 de junio del año 2015, dedico este bello poema con mucho cariño a todos los padres del mundo, a los que están en él y a los que se han adelantado en el camino. También a Alfonso Camarena Martínez que este día celebras un año más de vida. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mi Padre, yo tengo en el hogar un soberano único, a quien venera el alma mía. Es su corona su cabello cano, la honra su ley y la virtud su guía. En lentas horas de miseria y duelo, lleno de firme y varonil constancia, guarda la fe con que me habló de niño en las horas, en las horas primeras de mi infancia. La amarga proscripción y la tristeza, en su alma abrieron incurable herida. Es un anciano y lleva en su cabeza el polvo del camino de la vida. Ve del mundo las fieras tempestades, de la suerte las horas desgraciadas. Y pasa, como Cristo el Tiberiades, de pie sobre las ondas encrespadas. Seca su llanto, calla sus dolores y solo en el deber, sus ojos fijos. Recoge espinas y derrama flores sobre la senda, sobre la senda que trazó a sus hijos. Me ha dicho, ¿a quién es bueno? La amargura jamás en llanto sus mequillas moja. En el mundo la flor de la aventura. Al más ligero soplo se deshoja. Hace el bien sin temer al sacrificio. El hombre ha de luchar sereno y fuerte. Y hay a quien odia la maldad y el vicio. Un tálamo de rosas en la muerte. Si eres pobre, confórmate y sé bueno. Si eres rico, protege al desgraciado. Y lo mismo en tu hogar que en el ajeno. Guarda tu honor para vivir honrado. Ama la libertad. Libre es el hombre y su juez más severo es la conciencia. Tanto como tu honor guarda tu nombre. Pues mi nombre y mi honor forman tu herencia. Este código Augusto en mi alma pudo, desde que lo escuché, quedar grabado. En todas las tormentas fui mi escudo. De todas las borrascas me ha salvado. Mi padre tiene en su mirar sereno, reflejo fiel de su conciencia honrada. Cuánto consejo cariñoso y bueno, sorprendí en el fulgor de su mirada. La nobleza del alma es su nobleza. La gloria del deber forma su gloria. Es pobre, pero encierra su pobreza. La página más grande de su historia. Siendo el culto de mi alma su cariño. La suerte quiso que al honrar su nombre. Fuera el amor que me inspiró de niño. La más sagrada inspiración del hombre. Quiera el cielo que el canto que me inspira. Siempre sus ojos con amor lo vean. Y de todos los versos de mi lira. Estos, estos dignos de su nombre sean. Estos, estos dignos de su nombre. Estos, estos dignos de su nombre. Gracias. 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 Gracias.